¿Dónde están las mujeres faltando? Oiga, yo creo que usted está perdiendo su tiempo conmigo Ay, yo no estoy cantando de la mano, perdiendo mi tiempo Toda la semana me dice que quiero Y cuando llega el fin de semana te pierdo ¿Qué voy a seguir yo con una persona que engaña? Pareces un ángel, de lunes se juegue Pero llega el viernes y parece un pantalmata Sigue bebiendo, sigue bailando Ya va deciendo en cuantas barrancas Sigue fingiendo y vacilando Pero conmigo ya deja la barra Sigue bebiendo, sigue bailando Ya amaneciendo en fiesta privada Sigue fingiendo y vacilando Que mientras tú me olvidas me llena Oye, lo que pasa es que la gente se arrepiente demasiado Y como me corto tan amable Te aprovecha de mi corazón Pero quiero que tú sepas que cuando tú ibas yo venía Acabemos con todo este cuento Y cada uno con su soltería Sigue bebiendo, sigue bailando Y amaneciendo en cuantas barrancas Sigue fingiendo y vacilando Que mientras tú me olvidas me llena ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque amigos con derecho Vos sufren de despeño Se las dejo Ahí Compadre Jairo Alonso Y papá Jairo Alonso Que Dios me los bendiga Y para la lista Adrián Orozco También está cumpliendo Que Dios me los bendiga Todo compadre Jairo Música Oye, ganar las cosas con cuidado Porque el mundo es pequeño Vean que en este mundo no hay chato Uno se entera de todo El que tenga novia que quiere y que cuide a su novia Lo mismo la novia que cuide a su novio Y allí se va formando el noviazgo perfecto Y a uno no queda bendiciendo y haciéndose loco Cuando uno no cree le ponen una foto Y allí se va formando ¡Vente el pelote! ¡Ey! Sigue bebé Sigue bailando Y amaneciendo en cuantas parrandas Viviendo y vacilando Pero conmigo ya deja la vaina Sigue bebiendo Sigue bailando Y amaneciendo en fiesta privada Sigue viviendo y vacilando Sigue mientras tú mi vida has brillado Y lo que pasa es que la gente se arrepiente demasiado tarde Y como me porto para trabajando Te aprovechas de mi corazón Pero quiero que tú sepas que cuando tú ibas Yo venía Acabemos con todo este cuento Y cada uno invierno Y sigue bebiendo Y que viva Martín Y que viva Martín Repítalo, 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 repítalo Porque Amigos con derechos No sufren de despecho ¡Ahí! ¡Vaya con los Martínez! ¡Ahora está seguido! ¡Vaya con los barones! ¡Vaya con los barones! ¡Vaya con los barones! Un vialeto ¡Ahora está seguido! Esperamos llamar te un vialeto Que sea para rendear No para que nos vayas a sanar Eso ¡Oh! ¡Y los aplausos! ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? ¡Ah, bueno!